Aruba cuenta con operadores de buceo de clase mundial que ofrecen una gama completa de servicios de buceo, cursos en centros vacacionales, certificaciones en mar abierto e instalaciones. Ellos le mostrarán los mejores sitios, así como el servicio, la hospitalidad y la calidez de primera clase por los cuales Aruba es reconocida.